Último fin de semana de febrero, lo que se traduce al término de las vacaciones para gran parte de la ciudadanía, fecha competente para los balances, en este caso, la ocurrencia de accidentes de tránsito con lesiones y resultado de muerte. En relación a la accidentabilidad durante este verano, la unidad especializada de la CIAT de Calabineros de la Segunda Zona señala que en comparación al mismo periodo del año 2022, existe una disminución del 20% en los accidentes de tránsito a nivel regional, contabilizándose 320 siniestros viales que lamentablemente han dejado un saldo negativo de 7 personas fallecidas, en su mayoría registradas en la provincia de Loa. Durante el presente periodo estival se ha registrado un total de 320 accidentes de tránsito, lo cual en comparación al periodo anterior corresponde a una disminución de un 20% a nivel regional y un 30% de disminución en la provincia de Antofagasta. No obstante, las cifras que debemos lamentar son el resultado de 7 personas fallecidas en este periodo estival en la provincia de Loa, donde estos hechos con mayor frecuencia ocurren en los sectores rurales y con menor frecuencia en los sectores urbanos. Es importante recordar que miles serán las personas que por estos días regresarán a la región por carretera, por lo que se recomienda el descanso y estar siempre atentos a las condiciones del tránsito. La causa de mayor frecuencia fue la conducir no atento a las condiciones del tránsito y conducir en estado de debilidad. Por ello se hace un llamado a los conductores a mantenerse siempre atentos a las condiciones del tránsito y en las mejores condiciones para evitar siniestros viales y de esta forma disfrutar junto a sus seres queridos. 320 accidentes de distinto tipo con el negativo resultado de 7 personas fallecidas es lo que se desprende en definitiva de siniestros viales ocurridos solo en temporada estival este 2023 en la región de Antofagasta, donde la mayor afectación se produjo en la provincia de Loa.